Vamos a bailar una de las cumbias clásicas al estilo y al sabor de pello de los valles para Patel y Gabi que nos acompañe en Ciudad de México Tócale Tócale bonito Ya aquí es tu analco Cumbia Vaya que el sabor Ahí Sácala a bailar San Juan de Raza Sántame la arpa Toda la agotización Latin Plus San Jerónimo Coyula Ya presente Puro barrio pobre San Felipe de Progreso Andas Locas Santa Lucía Ya presente Sí señor Guerrero Amarillo Paletas Doni Chacha M. Junior Toda la banda presente Ajá ¿Cómo dice? Ya no se acabella la famosa Quinta vendida Brookly de Mayor Ya presente Sí señor El Duque Artista Toda la banda presenta Sí señor Chale El famoso Castro Senta Ahí Senta Senta Melarta Pica de Magia 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 Vaya que el sabor Ya llegó la bandita 42 San Miguel Amaya Anaya Sí señor Senta Melarta Tachas de Coraza Tachas de Coraza Organización Tachas de Coraza Tachas de Coraza Tachas de Coraza Tachas de Coraza El Toque Santito Tachas de Coraza Paemillo y Chanda Y el Gomas Hasta el cielo Con cariño Con Yuyita La Bella Llegaron los panchitos Locos San Lucas Larga distracción Araya Mesaigados La gente de San Jerónimo Islahuaca Barrio Huepa Disco San Dejadrito Echeme el arpa Echeme el arpa Sabroso Maldito Esta noche Para mi caridad En el mundo Viene ¿Vienes o no lo que pare? Sí No vas a estar La familia Sácala a bailar Sonido 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 en mi luna Échale Ay 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 Sáltame el arpa Desde el principio salimos Hasta que llegamos J.L. Producciones DJ de Starland Ariadna Chávez El motor y jefe Ajá Echeme el arpa Echeme el arpa Organización Prochala Banda México U.S. Valencio Vendeciagripo Payaso y perro El chango Y el monguigis Echando y todas Batatillos Malos Llegaron los banditos Gaspe Ahí va su saludo Chumbides y el grillo Crazy forever M.S. Jordan Buen chenrique Cardalitos Locos ¿Cómo suena la cumbia? Ahí va Vuelte poca chino del arpa Vuelte poca chino del arpa Lati plus Cojuna Cojuna El pollo Rau Toda la banda de soy de Cuba Y rumba Ya presentes Rafa Javier Ya presentes Sí señor Ajá Cochas de Coraz Organización Cocha la banda Se va Vende con USA 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 Y se levanta como ninguno Esa noche los reyes San Juanito Yanquis Manaslo Con todos y tres Publicidades RG Publicidades Rocky Hoy Maldito cada 42 La banda de San Miguel Lalo Que bonita canción Como te es Que bonita melodía